Oda, te acabas de coronar como el mangaka con los cojones más grandes de toda la historia de la humanidad. ¡Ole tu polla! Buenos días Nakamas y el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1053. El capítulo que abre el descanso, el hiatus, esa breve pausa de un mesecito que nos trae Oda de descanso para descansar un poquito él, para preparar ya la recta final de One Piece y demás con un capítulo que me cago en mi puta vida. Porque bueno, pues que las recompensas se dieran nos lo podíamos esperar, que se mostraran a los Yonkou nos podríamos esperar, lo que no nos esperábamos era todo lo que conlleva eso. Yo es que no me lo creo todavía, de verdad, esto es una barbaridad. Pero bueno, Nakamas, creo que no hay mejor forma de descubrir, de debatir y de soltar todo lo que tenemos dentro que hablando ya directamente y comenzando con la review. Así que, como siempre, antes de empezar, ya sabéis Nakamas lo que hay, hacéis caso al mensaje de aquí arriba y ya está. Yo no os voy a dar la chapa esta vez, ¿vale? No voy a pedir que os suscribáis nada por el estilo, solamente digo pues que por ahí igual hay algún mensaje que puede haceros pensar cositas. Bueno, esto de empezar a quejarse por el calor ya va siendo una tradición del canal, ¿de acuerdo? Así que podéis ir acostumbrándoos hasta el lunes por lo menos que me llega el aire acondicionado. El capítulo da comienzo ya en Mareilloa, que al igual que dije en la review anterior, cuando un capítulo da comienzo con el plano de Mareilloa ya es que promete. Y bueno, pues tenemos aquí al señor gobierno mundial, al Gorosei, más concretamente intentando hacer con su poder lo que se le da muy bien hacer, ¿no? Que es la censura, cambiar, modificar información y demás. Algo que por lo visto en este caso, por mucho que sea el Gorosei o el gobierno mundial, no va a ser capaz de cambiar. Y es que bueno, vemos que el Gorosei está hablando de muy mala hostia, muy enfadado con parte de la marina que ha sacado los nuevos carteles de recompensa, ¿vale? Y no están de acuerdo con Luffy, ¿vale? Eustace Kid y Lou, pues por lo visto se la sudan un poquito más. Pero vemos que con Luffy ha habido un gran problema. Y es que, por un lado, han debido poner una imagen que están pidiendo la que la cambien ya de EA, que un poquito más adelante veremos. Que es básicamente que han puesto a Luffy, pues con el pelo blanco y demás, en Year 5. Algo que por lo visto no le interesa al gobierno mundial. Es decir, vemos que efectivamente el gobierno quiere ocultar ese poder. Y por otro lado también quieren ocultar algo que lleva toda la serie acompañándonos, tanto a nosotros como a Luffy en su recompensa. La D. Quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron y consiguieron con Gold D. Roger. Que es que, a lo largo del tiempo, acabaran olvidándose de que era un D, de que era Gold D. Roger. Y que su nombre ahora era Gold Roger, ¿de acuerdo? Por lo visto el gobierno, a pesar de que Luffy ya sea alguien muy conocido, que tenía una recompensa de 1.500 millones, ya todo el mundo había escuchado de Mugiwaran o Luffy. Todo el mundo sabía que era Monkey D. Luffy. Pero aún así, a la desesperada, el gobierno mundial ha intentado hacer un cambio radical. Bueno, ha intentado intentarlo. Es decir, no lo ha conseguido porque las recompensas ya están rulando. Pero ya sigue poniendo Monkey D. Luffy encima con la imagen de Luffy en modo Nika. Vamos, el gobierno mundial está que arde. Y precisamente, pues llamando a la marina y demás, diciendo que paren la imprenta y que se pongan manos a la obra a cambiar todo eso. Y, bueno, el marina de turno dice que eso no va a ser posible, que ya está todo funcionando y que no hay manera de cambiarlo. Y aquí vemos a la razón por la que no se puede cambiar. Posiblemente uno de los mayores contrapoderes del gobierno mundial. Y no estamos hablando de un Yonko, de los Ichibukai, de los revolucionarios, de algún reino. No. Estamos hablando de la persona que tiene uno de los mayores poderes del ser humano. Estamos hablando del poder de la comunicación. Y estamos hablando de Morgans. Ese jefazo, el puto amo, el tío encargado de los periódicos de las noticias en el mundo de One Piece. Un tío que es lo más transparente del mundo. Un tío que podría acceder a los chantajes del gobierno mundial y vivir de putísima madre. Y, sin embargo, decide publicar toda la información verídica, por muy loca que sea y por muchas amenazas que tenga. Y Morgans dice que esto es un titular que todo el mundo necesita conocer. Los Yonko, Kyde y Big Mom han sido derrotados. Hay nuevas recompensas, una nueva imagen en Luffy y un nombramiento de nuevos emperadores. Con lo que todo esto hay que publicarlo. Da igual los sobornos y las amenazas del gobierno que Morgans hace efecto de su arma más poderosa de todas. La comunicación. Y ya Oda no se corta lo más mínimo y ¡pum! En toda la cara nos pone las tres recompensas de los que hasta el momento creemos que van a ser los nuevos emperadores. Kid, Luffy y Lowe que de una manera increíble y magistral, los tres coinciden que tienen 3.000 millones de recompensa. Ni Luffy tiene más por haber derrotado solo a Kaido, ni Kid y Lowe menos por cualquier motivo. Los tres comparten recompensa. Una recompensa que acojona 3.000 millones de berries cada uno de estos supernovas. Y bueno, Luffy y Yonko y veremos que los otros dos pues parece que se han quedado un poco en el intento. Resulta que Kid no sabemos dónde está. Desconocemos su paradero actualmente y Lowe sí que vemos que anda por ahí reaccionando a la noticia diciendo que esto solamente va a acarrear problemas. A ver Lowe, hijo mío, escúchame, o sea, es que quieres derrotar a un Yonko, encima de camino derrotas a dos en vez de a uno y quieres que todo siga tan tranquilo. Pues hombre, claro que va a traer consecuencias, ¡alégrate, pendejo! A continuación vemos una imagen muy guapa que me mola muchísimo y es que es muy guampisero y muy de los mugiwaras. Y es que bueno, vemos que pues en el Palacio del Shogun están preparando ya todo el gran banquete, una mesa alargada, súper elegante, súper guay, una comida del horror, increíblemente rica, tal. Y solamente está Jinbe sentado esperando decentemente diciendo, bueno, los demás por lo visto han decidido actuar por su cuenta, no sé qué. Básicamente un poco, bueno, pues como que no sabemos dónde están todos los demás, ¿no? Y claro, todos deberían estar en esa comida, pero resulta que no, que han bajado al pueblo, han bajado a la capital de las flores con todo el pueblo, con todos los ciudadanos y ahí es donde Luffy junto a los demás están montando la fiesta. Vemos a Luffy literalmente siendo el rey, el alma de la fiesta, el que está llevando ahí todo el cotarro subido encima de no sé qué, cantando con carne, Yamato y Chopper siguiéndole el rollo. Y después de todo eso, hacemos un pequeño paréntesis en eso, al cual luego volveremos y vamos a un sitio increíble, donde se da una solución, una respuesta, mejor dicho, increíble también. Entramos dentro del palacio del Shogun, ¿de acuerdo? Y dentro del palacio en el sótano y resulta que ahí está Nico Robin. Está, pues echando un ojo así a unos muñequitos japoneses que hay y demás. Bueno, de hecho no sé si son japoneses, creo que son las típicas matriuscas estas rusas. Pero bueno, muñequitos que colecciona Tengu, ¿de acuerdo? En una sala, en el sótano, donde al lado derecho hay un poneglyph, así como un poco en plano secundario. Y baja Tengu, ¿vale? Aparece Tengu, Tenguyama o Tengusan, o como queréis llamarlo, ¿vale? El cual ya, bueno, había teorías que rolaban por ahí en la comunidad y que de hecho, bueno, pues en este capítulo veremos que se cumplen. El cual pues bueno, baja y le pregunta si le gustan las muñecas estas y demás. Robin súper directa dice que no, que son horribles. Y bueno, donde reside toda la magia de todo esto es a partir de ahora, ¿de acuerdo? Y es que bueno, Tengu empieza a decir pues que este es como su sitio especial, su huequito, digamos, ¿no? Que estaba coleccionando todo esto antes y después de ser prisionero, empiezan a hablar un poco. Y Robin ya empieza a olerse un poco raro y dice, ¿cómo que prisionero? Y claro, tampoco nos encaja mucho, obviamente, que haya un espacio dentro del palacio del Shogun dedicado a un random, en principio como Tengu, ¿no? Pues bueno, pues coge y no se corta un pelo. Se quita la máscara a Tengu y dice, yo soy Kozuki Sukiyaki. Más bien conocido como el antiguo Shogun de Wano y padre de Kozuki Ode. Y eso es una noticia de la hostia porque, por un lado, en ningún momento se había dicho que hubiera muerto. Eso para empezar. Y de hecho, había teorías ya que decían que era Tengu el Kozuki Sukiyaki por ciertos rasgos parecidos y demás. Pues bueno, pues en toda nuestra cara, efectivamente, Oda lo ha hecho así. Y esto, bueno, por un lado dice que en principio no va a decir nada a Momonosuke ni a nadie por mantener un poco, no sé, el silencio, la tranquilidad o lo que sea. Pero, por otro lado, yo pienso que debería de decírselo para hacer de mentor de Momonosuke. Momonosuke, aunque tenga 28 años, tiene la mente de un niño de 8. Y tiene que madurar mucho y tiene que aprender a dirigir un país tan complicado como Wano. Entonces creo que alguien como Sukiyaki podría hacer de guía y de mentor. Entonces, por eso yo lo creo que debería revelárselo. Pero bueno, ya veremos si al final acaba diciéndolo o no. Sukiyaki empieza a contar un poco sus penas a Robin, literalmente, de cómo tuvo la oportunidad de huir del país, pero luego fue cerrado, Udo, no sé qué, no sé cuál. Y Robin le corta y le dice, dime, señor antiguo showroom, ¿es verdad que aquí en Wano, como dice el poneglyph de Arabasta, está el arma ancestral Plutón? Esto es a la par de impresionante por esa pregunta, a la vez que gracioso, porque ha sudado pollas del dramita de Sukiyaki. Y Oda, para cerrarnos ese momento, dice, sí, efectivamente. Aquí reside el arma ancestral Plutón. Y esto rompe la mente de todos porque muchos pensábamos que estaba en Arabasta, ¿no? Y bueno, es que de hecho, el poneglyph de Arabasta revela que Plutón está en Wano. Que estaba, que en Plutón, que Plutón, perdón, estaba en Arabasta, resulta que no era lo que comentaba el poneglyph, sino lo que Crocodile suponía. ¿De acuerdo? Un pequeño fallo. Pues bueno, pues ahora hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre he tenido la teoría de que Urano es Momonosuke y Plutón es Vivi, por eso de que Plutón estaba en Arabasta. Pero bueno, ahora, en lo personal, creo que es tan sencillo como coger y cambiar los nombres. Si Plutón está en Wano, pues ya está. Pues para mí Momonosuke seguirá siendo Plutón. Por mucho que Plutón tenga unos planos de un barco, no sé qué, siempre lo explico. El barco sería como los reyes marinos para Poseidón. Hay una persona capaz de manejarlo, de comunicarse y todo eso. He hecho cuidado con alguna fumada extraña de que ese barco, de una manera u otra, sea Zunisha. Cuidadito, y por eso Momonosuke puede comunicarse con Zunisha. Alguna Akuma no Mi, alguna transformación, alguna movida rara, pero literalmente que Zunisha fuera el barco barra Nakama de Joy Boy. Tras esto vamos a una situación que yo creo que ninguno nos esperábamos, ¿vale? Y es que recordemos que Green Bull andaba por ahí, ¿no? Y parecía que Green Bull realmente no iba a dar mucho el cante tampoco, ¿no? Como que iba a ser relativamente sutil dentro de lo que cabía. Pues bueno, pues todo lo contrario. De hecho, llega primero a Udon, ¿vale? A la prisión, donde está literalmente con su Akuma no Mi de las plantas reventando a todo Dios, pero a todo Dios, a Babanuki, a Randons, ahora veremos a quién más, con sus plantas, aparentemente con el despertar, de hecho, ¿no? Porque salen como los hiles de Doflamingo que salían del suelo, pues de ese estilo, más o menos. Y bueno, resulta que vemos a dos personajes sufriendo las consecuencias también de Green Bull, que no son una tontería, porque son Queen y King. Y de hecho, King se le ve bastante jodido, pero es que Queen está siendo drenado, está absorbiéndole su energía, su agua, su lo que sea, Green Bull a Queen. Es decir, muy posiblemente, aquí mueran, ¿vale? Ya sabemos que en One Piece, ¿no? Pues las no muerde, jaja, no sé qué. Seguramente esto se quede en el aire y no sepamos qué pasa, pero deberíamos entender que por lo menos Queen tiene pinta de que está muriendo porque lo está deshidratando. Y aquí se nos presenta la cara de Green Bull, un tío que desde luego no tiene ninguna pinta de lo que yo pensaba por lo menos que iba a ser. Y es que, bueno, le vemos un tío muy macarra, pero muy macarra, o sea, es un malote de la vida. Yo creía que iba a ser como majete, que iba a caer bien y tal, y resulta que es un hijo de puta, posiblemente, el más hijo de puta de todos. O sea, es como si fuera un yakuza, pero dentro de la marina, ¿de acuerdo? Pero cuidado, que aún así me llama la atención. A todo esto vemos, pues que, bueno, debe ser el hermano mayor de señor Pink o algo así. Y vemos que tiene una forma de actuar bastante peculiar, porque lo que está haciendo es, básicamente, primero dice que el sake es horrible, que le falta añejarlo más y no sé qué. O sea, bueno, vemos que además de un cabrón está bien bastante alcohólico, pero bueno, eso es un poco independiente. Llama a un mariner y le dice que envíen un buque de guerra a Wano y que Akainu no se entere de eso. Esto es bastante interesante, porque vemos que es como bastante desobediente dentro de la propia marina, es decir, que es como un agente muy libre, ¿vale? Y de hecho vemos que la marina poco a poco va teniendo grandes problemas, porque Akainu, el líder de toda la marina, está enemistado con Fujitora y Green Bull es súper liberal y va a su bola. Es decir, Akainu, un tío tan nazi, no tiene un control total sobre el almirantazgo y eso es algo preocupante y algo que Sengoku pues sí que tenía con Akainu, Kizaru y Aokiji. Con lo que vemos que la marina, por un lado, por muy fuerte que sea, está un poco... Cuidado. Y bueno, vamos a la capital de las flores y vemos que la gente está viendo a Luffy, que está subido ahí dando el cante y liderando un poco la fiesta diciendo, no sé quién es ese personaje, pero me cae súper bien, vamos a bailar todos contigo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no saben que ese Luffy es Luffy? Porque Luffy pidió a Momonosuke que no se dijera nada de que Luffy fue quien derrotó a Kaido, porque eso sería hacer una hazaña de héroe y Luffy, una vez más, repite, no quiere ser un héroe. Eso explicaría por qué en el capítulo anterior decían que Joy Boy derrotó a Kaido y ese tal Joy Boy ya se ha debido de ir, pues básicamente porque no saben que Joy Boy es Luffy. Y aún así, siendo un random para todo el pueblo de Wano, aún así, si os dais cuenta, se está haciendo con el pueblo de Wano, porque está ahí dando la nota bailando y todo el mundo quiere ir a donde Luffy. O sea, Luffy, una vez más, demostrando ser Joy Boy, tener el poder de atraer a toda la gente y toda la movida que ya sabemos de Luffy. Y de repente, pues bueno, entre toda esa gente, de repente aparece Eustace Kid, el que estaba desaparecido al principio del capítulo, y le dice, ven aquí, Mugiwara, porque te voy a reventar la vida y en cuanto te mate, conseguiré a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir a por Luffy? Luffy, bastante gracioso, le agarra a Kid diciendo, diciendo como, hombre, Kid, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vamos a pasarlo genial. Y bueno, Kid realmente quería matarle de verdad. Pero bueno, aquí, pues en ese momento, Luffy, mientras le tiene agarrado a Kid, como pasándoselo bien, dice, ¡Acampay! ¡A beber toda la noche! Y vemos una imagen bastante bonita, un panel entero, que es bastante bonito, que cabe la posibilidad de que fuera el panel que Oda tantas ganas tenía de dibujar, que dijo hace mucho tiempo. No me parece tampoco un panel espectacular a nivel de dibujo, Oda ha hecho muchísimos mejores, pero todo lo que implica este panel, pues detrás tiene muchísimo peso al final, porque son todos los de Wano, no siendo felices por un día, como con el Festival del Fuego, sino siendo felices de verdad y con la tranquilidad de saber que esto es para siempre ya. Y de hecho está guay, porque se ve un repaso de todos, de los Mugiwaras, de los piratas, de los Minx, mejor dicho, de los piratas de Kid, de Low, de todos, y tras esa viñeta tan bonita vemos de repente la noticia que hace explotar a Kid, esa noticia de los nuevos cuatro emperadores, ¿vale? Y como que cuatro emperadores otra vez, ¿no? Perdón, Kurohige, Shanks, y deberían ser tres más, ¿no? Kid, Luffy y Low. Pues no, Nakamas, olvidémonos de Kid y de Low, que por algún motivo no son emperadores, y sumemos a estos tres al puto Baggy el payaso. ¡Oda, cabronazo, que te has fumado! Casi tiro el Luffy a tamaño real. Ahora sí, a lo que iba. ¡Oda, ¿qué coño te has fumado, tío? ¿Cómo que Baggy el payaso un puto Yonko? La bromita de alargarlo hasta si Chibukai está de puta madre, pero... ¡Baggy el payaso un Yonko! Me parece maravilloso. Esta es la clara demostración de que Oda hace lo que le sale de su santísima polla en el manga, que le da igual lo que piense el mundo. ¡Baggy el payaso es un Yonko! A mí en lo personal me parece alucinante y lo que más me intriga es pensar cómo ha llegado hasta ahí, porque claro, Luffy ha necesitado adentrarse en el territorio de Big Mom, robar Poneglyph y demás y derrotar a Kaiden Onigashima para que le nombren Yonko. Es más, Kidd y Loh han derrotado a Big Mom y no han sido nombrados Yonko. ¿Qué coño ha hecho Baggy para llegar a ser un Yonko? Apuesta personal no ha tenido que ver directamente con el propio Baggy. Baggy lo veremos después del parón y todo, seguramente le veamos viendo la noticia y se le caerá el moco al igual que se le cayó cuando fue nombrado Shichibukai y cuando todo. ¿Por qué? Porque creo que Baggy no ha sido partícipe de nada importante para ser Yonko. Baggy sabemos que es un personaje débil que tampoco debe de ocultar en principio grandes cosas y que tiene una suerte del horror y que esa suerte le ha llevado a ser Shichibukai y ahora a Yonko y cuidado con ser rey de los piratas. A mí, lo que más me encaja, aunque sea un poco raro, es que Sanks del pirata ese que estaba hablando en el Reverie con el Gorosei resultaba que no era ni Kurohige ni que era Shebek ni que era Luffy ni que era la madre que nos parió, que era el puñetero Baggy. ¿De acuerdo? Advirtiendo, ojo a esto porque es fumada sin argumento alguno, revelando que Baggy es el hijo biológico de Rox D. Shebek, eso para empezar, y que oculta un gran potencial y contiene grandes secretos tras haber estado en la tripulación con Roger y que le recomienda al gobierno mundial no poner una mano encima a Baggy porque podría tener grandes problemas tanto con Sanks como con el propio Baggy que claro, aunque no haya hecho nada para el gobierno mundial ya es un tío peligroso por cómo está pintado. ¿Y por qué haría esto Sanks? Muy sencillo, Sanks sabe que Baggy es un mierdas, lo sabe, como lo sabemos nosotros. ¿Qué pasa? Sanks es como un hermano mayor de Baggy que le va cuidando fue en la tripulación de Roger los únicos dos aprendices. Básicamente Sanks ha hecho ese movimiento para proteger a Baggy. Sanks se ha enterado de que van a quitar a los Ichibukai y Baggy puede tener problemas. Pues ya está, Sanks ha ido a actuar ahí para defender a Baggy como defendería a Lucio o como defendería a cualquier otro con el que tenga un gran cariño. De esta manera, al igual que la marina no se atrevía a tocar a Sanks, a Kurohige, a Kaido o a Big Mom, ahora mismo pues tampoco se atreverán a tocar a Baggy y de esta manera mediante un plan magnífico de Sanks el cual sabemos o suponemos que maneja casi todo el mundo a las sombras de una manera u otra pues una vez más lo ha hecho a favor de Baggy haciéndonos esta puñeterísima noticia tan loca. Y el capítulo Nakama se cierra con Green Bull viendo la capital de las flores a lo lejos y diciendo vaya, parece que se lo están pasando tan bien, una pena que a la marina nos la sude esto y tengamos que irrumpir. Y es que Green Bull que se me olvidó mencionarlo antes destaca que quiere ir a por Luffy para darle una sorpresa a Akainu es decir traer la cabeza de Luffy a la marina para que Akainu se lleve una grata sorpresa a manos de Green Bull esto es increíble porque ahora mismo por mucho que Luffy esté descansado y todo lo que sea Green Bull está yendo a la capital de las flores y el capítulo se acaba ahí y ahora vamos a estar cuatro semanas un mes sin saber qué pasa y a mí esto Nakamas me ha encantado porque no ha sido un final forzado de Wano como parecía ser efectivamente Wano no ha terminado os lo dije me extrañaba que en dos capítulos desde la noticia que se dio del parón se fuera a acabar Wano es que lo veía imposible que en dos capítulos se cierre todos los frentes y menos aún si de repente nos ponen a Green Bull con lo que Nakamas el arco de Wano todavía no ha terminado es posible que a la vuelta del parón pues vale igual hay algo igual estamos en otro lado o lo que sea pero los Mugiwaras siguen en Wano y los Mugiwaras no van a estar de repente en el pub de camino y ya está y que el narrador nos lo cuente no puede ser porque Green Bull está en Wano y habrá que ver cositas entonces en lo personal a mí esto me motiva mucho obviamente me jode el parón de un mes pues porque hace falta saber cosas pero vamos a tener un mes entero para teorizar para debatir vamos a hacer muchos vídeos y muchos directos en los que hablaremos del tema teorizaremos y surgirán ideas todo locas no sé si en una semana habrá tiempo a que Luffy y compañía se recuperen del todo yo creo que en una semana se puede descansar bastante si todos están descansados Green Bull no tiene nada que hacer ahora si por lo que sea están jodidos la situación se pone muy guapa y nada más Nakamas en principio hasta aquí llegaría la situación ya os digo como vamos a tener un mes hasta el siguiente capítulo las cosas que ahora se me hayan olvidado o escapado o simplemente no se me hayan ocurrido porque va a haber teorías todo eso en esta semana y la que viene se creará muchísimo contenido en redes y aquí en Youtube y en Twitch porque de verdad que da para hablar muchísimo este último capítulo por qué Baggy es Junko qué va a hacer Green Bull qué viene ahora después de Wano cómo vamos a volver al manga tras el parón hay tantas preguntas y tanta cosa teorizable que ahora mismo como siempre digo One Piece está en un momento increíble y eso hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo todos juntos así que Nakamas por mucho parón que haya dado un mes agarrémonos a la silla y disfrutemos de lo que se viene tanto en este mes de vacío de One Piece como por lo que queda delante ya de One Piece porque va a ser brutal así que nada Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo la review que espero que os haya gustado y lo dicho nos vemos pronto con muchísimo más contenido porque se viene Wano y su final va a ser apoteósico un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!